¡Gracias por ver el video! ...que les permite despedir cuando ellos, además en pleno hubo un mandato por mayoría absoluta de que exigieran la readmisión y cumplimiento del pliego y en este caso estamos aquí defendiendo la readmisión de los compañeros y la gestión pública, puesto que la gestión privada ha supuesto un gran fracaso para los trabajadores que les están obligando a cambiarse a un convenio inferior ganando un 40% menos y si no están despidiendo a los que no aceptan ese chantaje. ¿Por qué motivo fueron esos despidos de los compañeros? La primera fue porque se negó a un cambio de convenio, en vez de piscinas e instalaciones acuáticas querían cambiar las instalaciones deportivas y ganarían un 40% menos y los segundos despidos se produjeron a raíz de que hubo una manifestación, una concentración apoyando a la compañera pidiendo su readmisión. Al día siguiente justo de la manifestación despidieron a dos más, lo que entendemos como una represalia. O sea que se considera una represalia sindical a toda costa. Y en cuanto a esta empresa que me dices que se llama Forus y que gestiona ahora la piscina de Getafe Norte, ¿qué condiciones laborales está manteniendo con su plantilla? Desde el principio que entraron nos bajaron el sueldo, teníamos ya la subida anual, nos bajaron por debajo de lo que marca el convenio, lo teníamos denunciado, pero no habíamos llegado a salir a la calle. Estaba todo, digamos, en manos de los juzgados, hemos ganado una demanda de conflicto colectivo, todavía no nos lo han pagado, tenemos metido infinidad de demandas individuales. Pero aparte de esa precariedad empezaron a llamar a gente a espaldas del comité de empresa para que se bajaran al convenio inferior, ganando un 40% menos, ofreciéndoles por jornada de 40 horas sueldos de 700 euros. Y eso nosotros no lo aceptamos y los trabajadores, algunos cedieron y ya te digo, en el momento que una trabajadora dijo que no, que de ninguna manera la echaron, la echaron a la calle. O sea que podemos constatar que Forus actúa igual en todos los centros deportivos que gestiona. Nosotros, por lo menos aquí, es lo que conocemos, en otros centros suponemos que llevarán la misma política. La política es, lo que pasa es, claro, que aquí han dado con la CGT que nos hemos decidido a salir a la calle a luchar y a reivindicar. En otros sitios a lo mejor no encuentran a la oposición sindical que están teniendo aquí, aparte del apoyo de todo el sindicato, de toda la CGT y de mucha gente del pueblo de Cetacea. Y en cuanto a los usuarios y alumnos de la instalación, ¿en qué han visto afectados los servicios o las posibles subidas de tasas? La calidad es bastante inferior, desde luego. La calidad, aparte de que hay otra política de precios, antes esto tenía un enfoque social, ahora es un enfoque meramente económico. Tienen que pagar las personas, los colectivos que antes lo tenían subvencionado. Antes estaba subvencionado para mayores, discapacitados y ahora todo el mundo tiene que pagar porque esto es un mero negocio especulativo. Un pagado con dinero público es un mero negocio especulativo. O sea que nos olvidamos del servicio público como tal. Sí, ahora en vez de ser un servicio público con un enfoque social para integrar a personas con discapacidad o a mayores, ahora es un enfoque económico que me parece muy bien si fuera todo dinero suyo, pero es con dinero del pueblo en una instalación pagada con dinero del pueblo. En una instalación que le ha pagado el pueblo. Si esto fuera en su suelo y no hubieran metido sus garras en un servicio público, me parecería fenomenal. Pero es que en un sitio que era público, que tenía una función social, están llevando a cabo una función especulativa. Y lo está pagando el usuario y el trabajador y se están enriqueciendo ellos y con la convivencia del ayuntamiento, del Partido Popular. Y en este caso en concreto de la piscina de Getafe Norte, ¿a quién se debe señalar como máximo responsable del desmantelamiento de la piscina como servicio público? Pues al Partido Popular. Lo apoyó también UPyD, aunque en el tema de la readmisión votaron por la moción que pedía la readmisión de los compañeros. Pero bueno, el Partido Popular es el que gobierna y en su momento con el apoyo de UPyD. Aunque ya había un proyecto en el que el Partido Socialista estaba haciendo un estudio de viabilidad para privatizarlo. O sea que también aquí el tema era bastante claro. Izquierda Unida tenía otro proyecto de crear una empresa pública de servicios, pero los demás todos estaban mirando ya pasar a una gestión privada. Para tenerlo a manos privadas. Pues muchas gracias, José. Bueno, gracias a vosotros por apoyar, que siempre estáis ahí los compañeros de Instalaciones Deportivas de Madrid. Venga. FGT. Ánimo.